Teníamos poca esperanza en el Senado, recordemos que había cambios de criterios por parte de los senadores de poder tratar un proyecto de ley que establezca feriados regionales, pero finalmente estamos sumamente contentos, felices, porque este es un tremendo apoyo y una señal importante al sector minero, sobre todo cuando la región de Atacama netamente minera una actividad productiva importante, no solo para el desarrollo económico de la región, sino que el tremendo aporte que genera también a nivel país. Y en ese sentido nosotros queremos relevar la importancia del rol que cumple el pequeño minero, el pirquinero, el minero artesanal y por supuesto también la mediana y la gran minería. Así que muy contentos en términos procedimentales, ya el día de mañana viernes se tiene que ir a la Contraloría para que tome razón y nosotros entre lunes y martes tendríamos que tener promulgado este proyecto de ley a través del anuncio que haga nuestra Presidenta de la República y por primera vez la región de Atacama va a poder hacer un reconocimiento a los mineros y mineras de la región.